¡Histos! 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 Me llamo Adolfo Garrido. Tengo 32 años y soy policía. Bueno, era policía, ya que estamos en estado de alerta. Y al menos a los pocos infección reina el caos y la anarquía. Y estamos incomunicados. Hace un año y medio aproximadamente comenzaron a darse casos de un extraño virus. La medad de la Sagra, Olidas de Rey y Archena, pequeños pueblos de Valencia, Murcia, Toledo. Lo veíamos por las noticias y uno siempre piensa que todo eso queda muy lejos de su casa. El 6 de septiembre de 2014 ocurrió aquí, en Coñado Villalba. Comenzó el caos, los servicios no dan abasto. Unos pocos lograron escapar. Muy pocos seguimos vivos aquí, en la zona. El ejército, el gobierno, quien cojones está al cargo de esta mierda, no está siendo capaz de poner fin a esto. Y los pocos supervivientes que quedamos en los pocos infección estamos abandonados como perros. Hace un par de días logré sintonizar un inquietante mensaje en la radio. Dicen tener la cura para el virus. Se encuentra en un pueblo llamado Quijorna, unos 50 kilómetros de aquí. Oí en la sintonía de la resistencia que el ejército ha cordonado todos los focos de infección y no dejan entrar y salir a nadie. Disparan a todo lo que se mueve. Antes no me hubiera propuesto atravesar esas fronteras. Pero he decidido intentarlo y llegar hasta allí. Me había obligado a ello, puesto que hace unas horas fui atacado por cuatro de esos hijos de puta. Rompieron las ventanas, entraron... En esta pistola había 15 balas. Ahora solo quedan 11. Pero uno de ellos logró arañarme en el costado. Necesito unos pocos medicamentos para salir de aquí. Para salir de este pueblo de mierda. O lo que quiera de él. Estoy en el parking del hospital y no sé si habrá más zombies por aquí. Si me ocurriera algo, o si me convirtiera en uno de ellos, soy Adolfo Garrido. Tengo 32 años. Soy policía y aún sigo viva. Cosas de puta. 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 Oh, no. Oh, no. Oh, no. No me jodas. Oh, no. Oh, no. No, no tengo ni pute. ¿Te han mordido o no? No lo sé, no creo. ¿Qué está pasando? Tienes que venir conmigo, ya no estamos a salvo. ¿A dónde? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? No lo sé, joder, hubo una explosión, no recuerdo... Shh, calla. ¿Y uno de esos cabrones en el pasillo? ¿Quién que pasa? ¿Quién está en el pasillo? ¿Un zombie? ¿Por qué cojones hablamos así? ¿Por qué hay un puto zombie en el pasillo, coño? ¡Cállate, hostia! Vístete rápido, si quieres seguir con vida. Oye, ¿es esa mi cámara? No, esta es la mía. No me jodas, tío. Tenía un montón de material importante grabado. ¿Qué cojones? ¿Y dónde coño está la puta cabra de juzgar? Vale, vale. Aquí ya está, venga, cójala, cójala. Gracias, gracias. Venga. Detengo. Venga, briga, te que hace frío de cojones. Venga, hace prisa. Tengo ropa en el coche, está abajo en el parque. ¿Tienes ropa? Sí. ¿Tienes unos pantalones abajo? Es prisa, cojones, sí, sí. Aquí ya está vida. Vale, pues voy a coger las patillas. Venga, coño. Vamos, nos vamos. La sensación está a unos metros. Empiezo de prisa, pero en silencio. Vamos a ir a esquivar a esa hija de puta. ¿Qué hija de puta? El puto zombie, joder. Vale, sí. Vamos, vamos. Vamos, vamos. El sensor, chapa. No, date prisa, joven. ¿Qué cojones, tu bestia? Mierda. No, déjame un puto tío, joder. Solo si es estrictamente necesario. Hay que remunicar al macho. Pero qué cojones, esto no te pasa, es estrictamente necesario. Vamos, puta puta. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Joder, tío. Me llamo Adolfo. Bueno, encantado. ¿A dónde vamos? El coche. ¿Dónde está? El parking. Está depresado. A saber, con estos cabrones, siempre es un misterio. Vamos. 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 Gracias por ver el video.